Bananacom, tú le pera con la papaya. Toca para empezar. Pues toco para empezar. ¡Ay, banana! A ver qué hay que hacer. Toca para saltar, bien. Eso se me da muy bien. Gráficamente pinta bien. Sonoramente también. ¿Puedo bajar? Vale, deslizar para bajar, vale. Mantengo el dedo para planear. ¡Qué guapo! ¿Qué más? ¿Qué más puedo hacer? Me cojo plátanos para llenar la barra de tal. Llena. ¿Y ahora qué? Voy a hacer el dedo hacia la derecha para dar una embestida. Después de eso. ¡Qué música más chula, eh! ¡Bananacom! Destruido obstáculos, vuelvo a deslizar el dedo a la derecha. Eh... Vale. Bien. Pues ya sé lo que voy a hacer y lo que no. ¡Arriba! Pero me caí encima del tronco, ¿no? Es decir... Me caí, ¿no? Encima del tronco. Venga, va. ¡Ah, vaya! Los barriles puedo romperlos. Quedamos en eso. Rompo barril, rompo barril. No sé si me aporta nada romper los barriles o no. ¡Ah, me frena! Vale, vale. Entonces mejor no. Vale. Intentar evitar todo. Eso me acelera, lo cual está bien. Ah, pues mola bastante, eh. Y la musiquita está, pero súper bien. Pero súper, súper bien. Eso era una liana, creo. Liana, diana, ¿cómo se dice? ¿Liana? Pero claro, necesito llenar la barra para tener embestida. Como ahora. A ver, quiero coger el rollo ese. Ah, tengo que usarla aquí. Vamos. Vamos. Vamos, que lo estamos haciendo bien. ¡Ey! Esto es nuevo. No quiero regalos. Me los quiero ganar. No quiero regalos. ¿Aquí arriba hay? ¿Cómo? ¿Por qué a veces hay y a veces no hay? Ah, podía haber probado a romper eso. A ver. Ah, eso tampoco me mata. Me frena. A ver, no voy mal. Así que en cuanto pueda... Ahí está. No sé si puedo chocar contra una plataforma. Ah, contra los picos. Eso sí. Vale, pues resucito. A ver cómo resucita. ¡Montar! ¿Qué dices? ¿Qué me estás contando? Ah, que sólo revienta todo. No lo sabía. Maldita sea. Claro, no lo sabía. Resucitar, dos. Me da igual. O sea, cada vez que resucitas en una partida, gastas más corazones. La primera, uno. La segunda, dos. Tengo una embestida, eh. Oh yeah. O sea, aquí simplemente no caer al suelo y ya está. Esto no durará eternamente, entiendo. Ahí está. Pues no vamos mal. Pero esto se está acelerando mucho, eh. Pero mucho, mucho. Y cuando digo mucho es mucho. No tengo, ¿no? No tengo, no tengo. Imán. Sí. Me da para el nivel dos, ¿no? Planeo. Sí, esto sí que me conviene. Y para el plátano multicolor me quedaba tres. Venga, vamos a jugar una partida así, a ver qué ha mejorado esto. ¿En qué ha mejorado el planeo? Yo no noto nada. No he notado nada en absoluto. Tenía imán también, ¿no? He comprado imán. Y ahora aparecieron. No sé por qué a veces aparecen y a veces no. El imán no lo estoy notando nada, eh. Pero lo que es nada. Ahí estamos. Vamos. Ah, vale. Que esto hay que golpear varias veces. ¡Ah! ¡No! Ah, que me va a pillar un cocodrilo, tú. ¡Ay, qué bueno! ¡Ey! ¿Y eso? ¡Ah, mira! Aquí cambia la música. Aquí cambia la música. Pues está bien. ¡Oh, oh! No estoy acostumbrado a lo del dash. No lo estoy usando mucho. ¡Oh! Me he perdido el cohete. ¡Maldita sea! ¡Ay! Ah, vale. Que si no lo puedo matar cayendo encima de él. Resucitado. Sí, sí, sí. Me ha molado. Vale. Es que hay cosas que no me dices. Venga, los voy a gastar todos. Monkeys. Eso me frena. Ten cuidado. No me fastidies, tío. Montar. Una culebrilla. Bueno, Friki. Si os gustan los Endless Run, este os molará seguro. Una calidad técnica y artística muy chula. Técnica y artística. ¿Eso qué será? Vamos, que está muy bien hecho. Espero que os haya gustado el vídeo. Recuerda compartirlo con todos vuestros colegas. Y si no quieres que te pique, dale al like. No, no, no. Y si yo te selfie, no te olvide de